¿Cómo podré perdonarle lo que me hizo? ¿Cómo podré perdonarle lo que me hizo? Esa es una creencia y es algo que muchas veces lo que nos dicen, lo que nos hacen, nos afectan muchísimo. Nos sentimos muy ofendidas y lloramos, pataleteamos y hacemos toda una escena y formamos todo un dilema, nos enojamos y quedamos ofendidas. Entonces quedamos con ese, es que ¿cómo le voy a perdonar lo que me hizo? Es que lo que me hizo es imperdonable y ya lo odio y adiós y corto la relación y tiro todo porque es que eso es imperdonable. Yo a usted no le perdono lo que me hizo. Creencia, pensamiento, paradigma de algo que realmente nos hace mucho daño y tenemos que analizar la raíz del problema. Nosotras siempre estamos ofendidas por algo. Yo no sé si a ti te pasa mujer o a ti mujer porque ahora, bueno, estamos aquí con las mujeres de Facebook Live, estamos aquí con las mujeres de Instagram y las de Telegram y las de YouTube y todas ustedes están en distintas redes, pero todas tenemos como un mismo, un mismo sentir. Hola Valeria, qué gusto saludarte, qué bueno que estás aquí educándote. Y con esta pregunta, ¿cómo podré perdonarle lo que me hizo? Entonces vamos a analizar algo que es muy importante. Nosotras las mujeres nos ofendemos fácilmente. Fácilmente nos ofendemos por todo o por nada. No se sabe cómo tratarla. Tenemos unas formas de ser bien difíciles y nos ofendemos muchísimo. Entonces, esa ofensa hace que nosotras suframos y realmente nos ofende y nos hacen sentir muy mal y lloramos. Y es que él sabía que eso no lo podía hacer, pero sin embargo lo hizo y yo no le puedo perdonar eso. Y hacemos una, todo una escena. Entonces a mí me gustaría que empezáramos a reprogramar esta falsa creencia. Nada de lo que el otro haga te puede ofender a menos que tú lo permitas. Por favor, me puede escribir esa frase, se la vuelvo a dictar, que esa es la frase con la que yo reprogramé mi vida. Porque yo antes era una melodramática, mujer experta en hacer escenas de llorada. Toda una directora de obra, sé hacer escenas de víctima, sé llorar, sé sentirme ofendida. Y cómo me lo hiciste, es que yo te dije que no lo hicieras y sin embargo lo haces. Sabiendo que yo te lo había dado. Y entonces llora y todo. Por favor, usted es una melodramática y usted también es otra melodramática y le está hablando la melodramática número uno. Y conoce cómo funciona el cerebro humano, conoce cómo funcionan las maldiciones generación tras generación. Y quiero hoy hacerte una revelación de este tema. Así que, primero me escribes por favor la frase, la voy a volver a repetir. Si todas me pueden escribir esa misma frase aquí en el live, me encantaría porque quiere decir que activaron el 35% más de sus neuronas. Las acaban de activar en el momento que lo escribe. En el momento, estoy esperando que ustedes lo escriban. Si alguna ya lo escribió, ya la voy a leer. ¿Ok? ¿Cuál fue la frase que dije? Se me olvidó. Marimel Dao, escriba usted también. Listo, yo también voy a escribir. ¿Cómo? Podré perdonarle de lo que me hizo. Es que es horrible. Es que esa me ofende. No, la muy... Es que yo le dije que no lo hiciera. Es que mira lo que hizo. Y entonces la voy condenada. Se pone como una loca. Y corta la relación. Y me salgo de la empresa. Y tiro todo. Y me voy para el no sé dónde, para el infierno. Y entonces... Y hace un drama. ¿Cómo lo voy a hacer? Primero. Te voy a decir a ti. Tú que estás tan ofendida. Con ese que te hicieron tan horrible. Nadie, nada, de nada, nada, de lo que el otro haga, te puede ofender. Este lapicero ya no me gusta cómo escribe. Hay que botarlo. Nada de lo que el otro haga, te puede ofender, a menos que tú lo permitas. Y aquí hay un tema muy grande. Y en esta frase hay un tema muy grande. Nada de lo que el otro haga, te puede ofender, a menos que tú lo permitas. Las piedras. Otra frase que también deben de anotar. Por favor, les estoy dando frases que yo me aprendí cuando tenía 20 años y hoy tengo 55. O sea, les estoy dando frases con las que yo reprogramé mi juventud hace 35 años. Así que, señoritas, esto es una clase de reprogramación y yo sufrí mucho porque yo siempre era la mártir del paseo y me reprogramé. Y les estoy dando frases que fueron con las que yo me reprogramé. Otra frase, ¿cuál fue? Las piedras, escriban esta por favor. Las piedras y los palos podrán quebrar mis huesos. mis huesos. Pero entonces, huesos colocan ahí coma, por favor. Pero tus palabras y tus actitudes y actitudes tus tus palabras, tus acciones y actitudes actitudes no podrán hacerme daño a menos que yo lo permita. Así que a usted, mujer del futuro, nadie, absolutamente nadie, le puede hacer daño. Nadie. Pero se la tiene que creer. ¿Usted se la cree o no se la cree? Ese sí ya es un asunto que tenemos que trabajar. Si usted no se la cree, entonces tiene que educarse. Y tiene que aprender a tener dominio de esa situación. Porque el otro puede hacer lo que le dé la gran usted ya sabe la palabra pero no la voy a decir. Lo que quiera el otro que haga lo que quiera. Que haga lo que le dé la gana. A mí no me importa. Lo único es que los piedros y las palos, las piedras y los palos si me dan con una piedra y si me dan con un palo, ahí sí me hacen daño porque me están pegando, me están maltratando. Pero de resto, las acciones del otro, las actitudes del otro y las palabras de otro no podrán ofenderme a menos que yo lo permita. y esto tiene mucha tela que cortar. Y esas frases yo me las aprendí cuando tenía 20 años y he vivido 35 años más de una manera diferente y sí funcionan porque a mí nadie, absolutamente nadie me ofende. Lo que el otro haga me vale, mira, es como cuando uno se echa mantequilla que le resbala. Ustedes se han echado mantequilla en algo y todo le resbala y les cae, le vale, nos vale, nos vale. Tengo que darles mucha información con respecto a esto porque no se trata de volvernos que nos importa con el importaculismo, o sea, no se trata de que nos pueden decir, hacer, no, no, vamos a aprender a poner límites, vamos a aprender a poner como un, eso se llama un protector vibracional donde nadie puede entrar en este territorio y yo tengo una vibración que es que es tan complicado, tan complejo que no pueden ofenderme, no me pueden hacer nada porque yo ando en una frecuencia eso es lo que yo les tengo que enseñar, miren, a ver, anoten por ahí, Marimelda, enséñenos a crear límites, anoten eso por favor, enséñame a crear límites, de pronto hoy no alcanzo pero puede ser una próxima clase a crear límites, enséñame a decir no, enséñame, escriban eso ahí por favor, a decir no, enséñame a crear, yo le, ay, como es que se llama esto, es como una capa vibracional, esperen un momentico, yo miro a ver como es, enséñame a crear una, ustedes han visto como, ah, miren, vean, miren esto, esto es un, esto es un cristal, esto es un cristal donde está este diseño por dentro, si lo ven aquí en Facebook y en YouTube, si lo ves, es un cristal y tú estás dentro de ese cristal y a ti nadie, absolutamente nadie te podrá hacer daño porque tú vas a aprender tanto a meterte en esta burbuja de cristal, esto es algo, necesito entender la palabra, ¿cuál es la palabra? es un cristal magnético, es un cristal como, yo, 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 Marimelda Cardona aprendí a meterme aquí, yo vivo acá, lo que pasa es que tú no lo ves porque mi, mi protección es muy grande, yo tengo una protección muy grande donde nadie puede dañarme porque lo aprendí a hacer, entonces yo quiero que tú veas esto y, y es la manera metafórica como te puedo enseñar que tú vas a estar dentro de este cristal y nadie te va a volver a ofender por favor choqueme esos cinco si vio la imagen y dígame si vi la imagen míreme mi campo magnético yo les voy a enseñar a crear un campo magnético tan grande que nadie la va a volver a ofender a usted yo le aseguro eso yo le aseguro eso entonces me colocan ahí si Marimelda me quedó claro lo del campo magnético y colóqueme ahí también quiero aprender cómo crear campo magnético y me pone una mano así choqueme esos cinco pues mi amor que vamos para allá para adelante es para adelante para atrás y para con el impulso y esa raíz de ese me ofendió me resbala ok vamos a ver quién me escribió por aquí regalada gana eso así se habla me encanta me encanta cuando cuando haga lo que a usted le dé la regalada gana que a mí me vale en serio pero desde el amor yo les voy a explicar de pronto hoy no es el día completo pero todos los días a las 11 11 vamos a estar acá y por por partecitas se comió un elefante entonces se los voy enseñando con que hoy hayan anotado escrito estas dos frases con eso es suficiente entonces vamos a hacer un pequeño resumen y voy a mirar a ver qué fue lo que aprendieron ustedes hoy listo les quedo debiendo marina enséñeme a poner límites yo te voy a enseñar a poner límites mujer te voy a enseñar a crear un campo magnético te voy a enseñar a crear y a vibrar en las frecuencias de Dios escríbame eso por favor te voy a enseñar te voy a enseñar enseñar a vivir en las frecuencias 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 de Dios cuando usted aprende denme un segundo que me entró una llamada y me interrumpe este evento tan importante que estamos yo te voy a enseñar a andar en las frecuencias de Dios cuando tú andas en las frecuencias de Dios nadie absolutamente te hace daño nadie y podrás tener los pies en la tierra y podrás andar por leones y serpientes y podrás andar y te podrán tirar lanzas en el día y te podrán tirar flechas y te podrán salir hasta los espíritus más malos y a usted nada le pasa porque yo creo en Dios y porque yo tengo una protección grandísima obviamente es lo que vamos a ir aprendiendo entonces vamos a leer lo que me ha escrito cada una de ustedes vamos a ver por aquí Valeria eso me encanta cuando Valeria me escribe Valeria hace unos resúmenes mujeres que vea eso es una belleza esa mujer es una hermosura de mujer es una hermosura de mujer es una mujer que yo la amo porque es una mujer que le gusta educarse es una mujer que es atenta es una mujer que aprende y una mujer educada no la ofenden nadie la puede ofender la educación nos da ese privilegio gracias a Dios bueno entonces vamos a leer vamos a ver que aprendió hoy Valeria antes de eso déjenme un segundo voy a anotar 16.50 a partir del minuto 16.50 voy a hacer el resumencito para poder hacer unos videos más pequeñitos y que nos quede un resumencito de esto ok entonces ¿cómo podré perdonarle todo lo que me hizo? mujer para perdonar todo lo que me hizo tendré esta frase para reprogramarme nada nada de lo que el otro haga podrá ofenderme otra frase para reprogramarte ¿cómo podré perdonarle lo que me hizo? con esta frase te vas a reprogramar las piedras las piedras y los palos podrán quebrar mis huesos pero tus palabras no podrán herirme a menos que yo lo permita no sólo tus palabras tus hechos tus acciones tus actitudes no podrán herirme a menos que yo lo permita y yo sé crear un campo magnético tan grande como este donde nada me afecta porque yo sé andar en las frecuencias de Dios queda resumido ¿le quedó claro? ¿yo qué me hizo cinco? porque es una actitud entonces nada más de melodramas usted María usted Valeria no me va a hacer más dramas nada lo que el otro haga puede ofenderme a menos de que tú lo permitas correcto exactamente Valeria escribió las piedras y los palos podrán quebrarme los huesos pero tus palabras no podrán herirme a menos que yo lo permita esa es otra cosa que aprendió Valeria vamos a ver ustedes aquí si me pueden ir escribiendo lo que van aprendiendo se los agradezco Dirley también escribió Valeria dice para mí es muy difícil no sentirme afectada por lo que otros hacen o dicen los demás claro es que somos unas niñas con mucho dolor que hoy no quise hablar del tema porque obviamente tenemos tema para estos Facebook Live y lo importante es ir creando la conciencia de que necesitamos reprogramarnos mi tarea es crearte la conciencia de que tú estás enferma de que tú eres una niña que necesita ayuda porque para ti es muy difícil no sentirte afectada yo te entiendo Valeria y por eso yo soy una voluntaria de dar estas clases por eso yo soy una mujer que quiero ayudarte ¿sabes por qué Valeria? porque yo sufrí tanto a tu edad yo de 33 años pobrecita yo que pecado de mí era lloraba por todo hacía drama era melodramática por eso sé tanto de los dramas porque yo he sido una melodramática yo he sido una no 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 y hasta me tiro al piso quiebro celulares me salgo de las empresas tiro lo que sea porque así no hasta me ofendió ay ya ay que miedo de mí y he aprendido que no es así pero bueno es todo un proceso ok he aprendido a hacerlo entonces Valeria me gusta mucho escribiste para mí es muy difícil no sentirme afectada por lo que hacen o dicen los demás entonces así era yo cuando tenía 33 años tú tienes 33 años Valeria cierto te está hablando una mujer que te lleva cuánto de de diferencia que te lleva 28 años de edad ay Dios mío como estoy de de madura ya no es vieja sino madura aunque hay viejas de 55 que son unas niñas porque somos unas niñas encerradas en un cuerpo de de vejez pero no importa si usted tiene 55 años como yo y también es melodramática y también me dice es que no puedo perdonarle lo que me hizo usted en esta clase va a aprender a perdonar lo que le hicieron con las cosas que le estoy enseñando listo Valeria gracias Valeria por 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 eso ahora enseñarme a decir no es parte de crear ese campo magnético de crear esta burbuja esa era la palabra que quería usar burbuja como crear una burbuja electromagnética esa era otra palabra esa se las enseño después listo bueno vamos vamos por aquí que más enseñarme a decir no si si se ve ok si se ve esto cierto así vamos a estar nosotras blindadas en un campo electromagnético Valeria dice si me quedo muy claro y quiero aprender a crear un campo electromagnético eso va va eso 33 años entonces yo en este momento a Valeria que tiene 33 años y tú me dices que edad tienes también es muy importante crear conciencia en la edad mujeres cuando uno cumple los 50 madura por eso yo quiero ser voluntaria en dar estas clases porque no quiero que ustedes sufran 20 años haciendo dramas yo quiero que ustedes tengan mi madurez emocional mi madurez espiritual mi madurez y yo sé que van a vivir tan bueno esos 20 años donde yo sufrí tanto hice una película de drama yo quiero que tú no sufras ese melodramatismo que viví hasta los 50 porque cuando cumplí los 50 aprendí a madurar pero tú puedes aprender ya entonces vas a vivir los próximos 20 años en una madurez tal que lo único que te vas a enfocar es en ser una mujer productiva en una mujer con fuerza eso yo te lo garantizo listo bueno Valeria muchas gracias por escribirme ya terminé con Valeria en esta área ahora vamos a pasar acá vamos a pasar acá a ver quien nos está escribiendo Dirley que alegría tenemos a Dirley que bueno Dirley que estás por acá me encanta Dirley también escribió las piedras y los palos podrán quebrarme mis huesos pero tus palabras no podrán herirme a menos que yo lo permita exactamente y Dirley dice yo también que haga lo que le dé la regalada gana porque a mí eso me resbala eso es lo que estamos aprendiendo al crear una burbuja de un campo electromagnético que más adelante les voy enseñando paso a paso cómo hacerlo y también identificar que eso también se lo voy a enseñar a identificar por qué te ofendiste tanto eso que te hicieron que te ofendió tanto no era para ti es porque tú eres una niña con mucho dolor por dentro y ofendieron fue a tu niña del pasado pero como tú ya eres tu propia madre tu propio padre no tiene por qué ofenderte obviamente si es la primera vez que me ven me vas a decir Maribelta no entendí lo que me estás diciendo pero para eso te invito a que estés en estos live y lo puedas ir entendiendo paso a paso ok bueno mujeres hermosas muchas gracias a ti Valeria por ser una una mujer tan tan disciplinada y bueno no 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 dijen más nombres porque pues obviamente hay muchas que no escriben o que escriben más tarde y pues obviamente van a ver la grabación y espero ver sus comentarios recuerden que cualquier comentario que ustedes escriban acá yo les estaré dando respuesta ok así que pregunten lo que quieran y yo con mucho gusto les estoy respondiendo cualquier inquietud también si por ejemplo como Valeria Valeria dice para mí es muy difícil no sentirme afectada por lo que hacen o lo que dicen entonces por favor me colocan lo que es difícil para ustedes dirle y qué es lo que es difícil para ti qué es lo que es difícil no perdonarle al otro entonces escríbeme qué es a ver vamos a ver escríbeme eso por favor qué es lo que es difícil para ti no perdonarle al otro si les cuesta mucho hacer esa exposición acá en el Facebook o aquí en el Instagram o aquí en YouTube entonces me lo hacen en mi Messenger o las personas que deseen estar en el grupo privado de WhatsApp entonces aquí les dejo en privado también dentro del video les voy a colocar el link para que estén en el grupo pero si lo quieren hacer de manera ya más privada entonces también me lo hacen saber por un mensaje de texto que mi equipo ya les 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 va a ayudar y les va a poner ese link bueno pues nos vemos chao 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 Gracias.